Y pues el tema que traemos hoy es la situación de las trabajadoras del hogar, que ha sido uno de los primeros sectores que han sufrido esta pandemia y vamos a presentar más adelante que el doctor va a hablar sobre un video que vamos a presentar, pero hoy precisamente el movimiento en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar lanza hoy la campaña Cuida a quien te cuida, que cuenta con el apoyo de Alfonso Cuarón y participan organizaciones civiles, artistas y trabajadores de la cultura. Agradecemos también el acompañamiento del gobierno de México que nos brinda este espacio para comunicar esta campaña que hoy iniciamos. En México 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, 96 por ciento no cuenta con seguridad social, 98 por ciento no cuenta con contrato y muy pocas tienen otros tipos de derechos, por lo cual sus ingresos hoy en esta crisis han sido afectadas enormemente. Nosotras… ¡Gracias! ¡Gracias!